...y en Los Riojes, que organiza especialmente la UNLAR. Está en línea para charlar con nosotros Miriam Corsi, que es coordinadora de la Licenciatura en Arte Escénico Mención Teatro de acá, de nuestra casa. Miriam, ¿cómo estás? Buen día. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás pronto? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos, Miriam. Bueno, queremos conocer un poco sobre el Congreso de Arte Escénico, que además, bueno, tiene la particularidad de esta organización de la universidad, ¿no? Sí, este sería el primer congreso en artes escénicas y nace desde la Licenciatura en Arte Escénico, también está integrada y acompaña la subsecretaría de graduados y nace desde el Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación. Bien. ¿Cuál es un poco el sentido de reunir en este Congreso de Arte Escénico y convocarnos aquí en La Rioja, Miriam? Mira, básicamente un congreso tiene el objetivo de la producción y la difusión de conocimiento académico, científico, en torno a lo que sería la disciplina, en este caso, Arte Escénico, ¿no? Y tiene como objetivos particulares con los que nace este proyecto, que en principio es visibilizar las distintas miradas teóricas, metodológicas, formativas, creativas que tenemos en torno al arte escénico, tanto a nivel provincial, regional y, bueno, ha tomado carácter nacional, porque hay muchas personas integradas también de otras provincias. Pero hay algo como fundamental que tiene que ver con poder generar un espacio de práctica también para nuestros nuevos profesionales, tanto egresados como aquellos docentes que estamos integrados a las distintas cátedras de la universidad. ¿Cuáles son? Sí, decime. No, no, pensaba, ¿cuáles son los temas, entornos a los cuales debaten también sobre las artes escénicas en este momento? En un momento también entiendo particular de la cultura en general, pero ¿qué les preocupa, qué les inquieta para abordar desde este congreso? Mira, básicamente este congreso además tiene la característica de tener áreas climáticas específicas que son vinculadas a distintas áreas, por ejemplo, derechos humanos, política, género, diversidad, también teoría crítica que es un eje como más amplio, pero bueno, son distintos. Para que te des cuenta un poquito, el título del congreso es mirando la escena desde un compromiso político, social y cultural, así que en base a esa idea como general se han abierto distintas líneas temáticas, también territorio y comunidad, entonces todas las personas que se inscriben a participar con sus distintas ponencias se inscriben en alguno de esas áreas temáticas. También algo muy importante, un área temática que me estaba olvidando es artes escénicas y educación, por lo que también esperamos que se sumen bastantes personas vinculadas a la educación, tanto en el teatro como en la danza. Miriam, pensaba también en el caso de tus estudiantes, digamos, sos docente acá en la universidad, de una carrera, bueno, que además en el caso de la mención teatro, también implica un desafío, digo, formarte en la universidad, digo, y después tratar de trasladar quizás esas inquietudes también al quehacer ya artístico, especialmente en la provincia. Sí, 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 es todo un desafío la carrera universitaria, creo, en cualquiera de las disciplinas en las cuales uno emprenda, pero también es importante, es muy importante este tipo de eventos porque lo que hacen es justamente hacernos dar cuenta cuáles son, digamos, aquellos espacios en los cuales tenemos que habitar los licenciados en arte escénico, o sea, las personas nos tenemos que profesionalizar en este ámbito que es académico, científico, de divulgación, quienes estamos dentro de los ámbitos universitarios, sobre todo, por eso es que a nosotros nos interesa que este espacio sea una práctica para los nuevos profesionales que tenemos porque esta carrera que tiene un título importante, o sea, es un título potente, nos permitiría también poder dimensionar las posibilidades laborales que nosotros tenemos en otros espacios en otras provincias para los cuales nos habilita este título y aquellos espacios a los cuales nos podríamos conectar también desde nuestras titulaciones, también que los chicos se interesen en lo que serían las especializaciones, las maestrías, los posgrados, todos tipos de posgrados, doctorados, en otras provincias también, y también acá en nuestra provincia los que se están abriendo, o sea, que tomen conciencia o tomar conciencia de la amplitud que tenemos a partir de nuestra titulación. ¿Y eso viene pasando, mire? Sí, 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 nosotros es que... Digo, la profesionalización, la difusión, la divulgación, el crecimiento de la carrera. Y es una carrera bastante nueva, digamos, estamos en ese proceso, ¿no?, de divulgación, pero también estamos como en un proceso de tratar de comprender que una carrera, como la nuestra, que tiene un perfil científico, ¿sí?, nos habilita para mucho más que solamente el desempeño estricto en lo que sería el ámbito del arte escénico, como lo conocemos acá en la provincia. O sea, nosotros nos estamos capacitados, por ejemplo, para generar proyectos, para dedicarnos a la teoría y a la crítica, para dedicarnos también a otras formas de la pedagogía a nivel superior. Entonces es importante, digamos, generar estos espacios para que se pueda mover, digamos, todas esas áreas y esas habilidades del conocimiento en un espacio en el cual se tenga también contacto con otros profesionales de otras provincias, de otras universidades, que también nos permiten otros vínculos, ¿no? ¿Las edades que eligen esta carrera es variada, Miriam, o hay alguna preferencia, digo, de ciertas edades, quizás de gente más joven o de gente que ya hizo un camino en el teatro, probablemente? Mira, es muy interesante cómo se ha dado, digamos, el crecimiento de la carrera, porque en un principio, cuando recién se abrió, hemos entrado todas aquellas personas que ya teníamos una formación, que teníamos años trabajando dentro de lo que eran las artes escénicas y que pudimos encontrarnos con un espacio que nos permitió sistematizar todos esos conocimientos y darles un norte, que en el caso nuestro ha sido claramente el de la investigación. Y luego han empezado a entrar, ¿no?, chicos jóvenes. Nosotros ahora, actualmente, la carrera tenemos casi todos egresados recientes de la secundaria. Y bueno... Cambió notablemente. Claro, porque, digamos, aquellas personas que estábamos en espera de la apertura de una carrera universitaria, ya casi todas hemos podido hacer ese tránsito en el arte escénico, digo, ¿no? Y ahora ya tenemos cortes que son de chicos jovencitos y con muchas ganas y que tienen un espíritu hermoso y, bueno, un espíritu de trabajo precioso que están integrados a este congreso y a otras actividades también que constantemente están ellos mismos diseñando desde la calle. Y pensaba, Miriam, digo, qué bueno y qué crecimiento, porque una carrera joven, que, bueno, se permite la organización de un congreso, se permite también medirse, adquirir experiencias con seguramente participantes de otras provincias que llegarán a La Rioja. Digo, me parece también una posibilidad de crecimiento y de superación y de intercambio de experiencias que, bueno, sin duda para los alumnos y las alumnas, bueno, será muy potable. Claro, Miriam, nuestra carrera es súper, súper interesante porque es una de las carreras más nuevas en el país y que tiene uno de los planes más novedosos en lo que serían las artes escénicas. Además tiene esta característica de tener las dos menciones. Entonces, y que son dos menciones que... Mención teatro, mención danza, que son, este... Pero es una sola carrera, entonces estas dos menciones están complementadas por lo que tenemos así materias que comparten las dos menciones y el intercambio que se da es muy beneficioso. Y bueno, y este congreso justamente nosotros lo hemos pensado desde toda la carrera y también tratando de que se sumen, en este caso, por ejemplo, personas que son de distintos lugares del país, que por ahí están en carreras que son específicas de la danza o específicas del teatro. Y en ese caso sí tenemos como un montón de personas inscriptas que van a presentar sus ponencias, que van a estar abiertas también a la comunidad, van a salir por el canal del congreso de esas dos áreas, ¿no? El teatro y la danza. Así que esperamos que sea de provecho para todas las personas que están interesadas. Bien, Miriam, ¿dónde buscar más información de este congreso de arte escénico? Y recordá cuándo arranca y cuánto dura. Bien, el congreso va a durar tres días y va a tener su apertura formal el día 25 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro Provincial Víctor María Cáceres. Bien. Nosotros vamos a tener también un trabajo complejo porque va a ser un seminario que se va a estar dando de manera híbrida, así que vamos a tener actividades que se van a estar transmitiendo por el canal. El canal va a tener el... tiene el mismo nombre que el congreso, el primer congreso de artes escénicas. Los días del congreso son 25, 26 y 27 de septiembre. Y vamos a tener las actividades tanto desplegadas en el Teatro Víctor María Cáceres, que serían las escénicas de los dos primeros días, y el resto en la universidad. Nosotros tenemos dentro del congreso distintas actividades, entre ellas de mayor importancia, las ponencias de los distintos profesionales que se han inscrito a presentar. Digamos, sus avances de investigación o investigaciones en las distintas áreas temáticas que les mencioné. Y también vamos a tener talleres dentro del congreso, mesas, debate y charlas magistrales que en algunos casos se van a realizar de manera presencial. Una está a cargo del licenciado Daniel Fermani, y las otras dos de manera virtual, a cargo de los dos autores Jorge Dubati y Mauricio Tossi. Otra cosa que les quiero contar es que justamente vamos a tener un momento también bastante emotivo, porque en la apertura del congreso nosotros vamos a realizar un homenaje al profesor licenciado Daniel Fermani, porque es uno de los recientes jubilados de nuestra calle. Así que, bueno, vamos con eso a decir. Bueno, ahí está. Invitamos entonces a la gente que participe del congreso de arte escénica, que empieza el 25, y que, bueno, hay, como bien lo decías, varias actividades, incluso dentro de lo virtual. Miriam, muchas gracias por esta comunicación. A ustedes, chicas, y en las redes nos buscan como congreso de arte escénico o como licenciatura en arte escénico, ¿sí? Y si no, se dirigen directamente a las páginas de la Universidad del Departamento de Humanas, también allí se está en público. Gracias, Miriam. Buen día. Gracias.